Les quiero preguntar, ¿ustedes vieron la nueva campaña de DAB? No sé si lo han visto en la línea de sus comunicaciones anteriores y también en línea a su programa para la autoestima. En esta nueva campaña, DAB busca visibilizar el impacto que tienen los estándares de belleza que tantas veces son inalcanzables, que muchas veces están ahí en las redes sociales pero que realmente están afectando la salud mental de las niñas, los niños y los adolescentes. Yo los quiero invitar a ver la siguiente historia. ¡Suscríbete al canal! Un testimonio muy impactante y para conocer la historia completa de María pueden escanear el QR que está apareciendo en este instante en pantalla. Y para seguir hablando de esta campaña de DAB, de salud mental, estamos con la doctora Verónica Gaete, quien es pediatra y especialista en adolescencia y trastornos alimenticios y también es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y además es especialista que colabora con la campaña DAB, Proyecto para la Autoestima. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, venida. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar colaborando con este proyecto que admiro hace muchos años. Justamente quería preguntarte sobre eso, ¿de qué trata este proyecto de DAB, el Proyecto para la Autoestima? Eso. Mira, tiene distintos componentes, pero el componente que a mí por lo menos más me ha removido y que me ha servido incluso en mis clases en la universidad es el tema de cómo visibilizan la influencia. Ahora, porque los medios todos sabemos que son necesarios, son muy importantes, etcétera, etcétera, pero de alguna manera cómo se ha tratado la imagen de la mujer en los medios ha tendido a generar problemas de autoestima, ¿no es cierto? Ha tendido a generar este modelo de éxito, de mujer exitosa que finalmente la mayor parte de la gente no puede alcanzar. Flaca, ahora no solo flaca, sino que tiene que ser magra, ya, tiene que tener abdomen plano porque le hemos ido agregando más componentes, ¿no es cierto? Tiene que tener la piel perfecta, una serie de cosas con las que la mayor parte de la gente no puede calzar en el fondo y lo que hacen por efecto de comparación permanentemente, sobre todo en la adolescente, es una comparación negativa, ¿ya? Porque de alguna manera instalan que eso es lo normal, que eso es lo que la mayor parte de la gente, digamos, tiene y cuando las chiquillas se comparan, ¿no es cierto?, se comparan negativamente. Y ya, sí, perdón. Perdón. Sí, preguntarte sobre, a nosotros nos pareció maravillosa esta campaña, por eso también queríamos tenerla acá en el programa, pero también preguntarte por qué se enfocan, cuál es la idea de visibilizar esta problemática, cuál es el foco. Ya, mira, lo que pasa es que este modelo de mujer ideal y exitosa con esos estándares, de alguna manera lo que hace es deteriorar la autoestima al ser inalcanzable, deteriora la autoestima sobre todo de las personas más vulnerables. Ya hablemos de las adolescentes, las adultas ya tenemos otro estándar, nos afirmamos la autoestima en otras cosas, pero cuando tienes gente más frágil, no sé, tú por comparación deteriora la autoestima y favorece la generación de problemas y dentro de ellos los trastornos alimentarios muchísimo. Y es lo que vimos, no es cierto, después de la pandemia, ¿ok? Porque trastornos alimentarios teníamos en Chile, venían aumentando, los que nos dedicamos al tema sabíamos, más o menos entre el 7,4 y el 12% de los escolares chilenos tenían riesgo de tener trastornos alimentarios y aumentaba hasta el 23% en el caso de las mujeres, ¿ya? Pero viene la pandemia y con toda la sobreexposición a las redes sociales, no es que las redes sociales sean los causantes, las redes sociales tienen cosas maravillosas, ¿ya? Pero tienen esta parte con la que hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Sobre todo tener conciencia de ello, ¿ya? Doctora, entonces hay un aumento de esta incidencia en nuestro país y ahí, como mamás, como papás, como cuidadores, ¿de qué tenemos que fijarnos, en qué tenemos que estar muy pendientes si es que vemos algún cambio en el comportamiento de nuestras hijas, nuestros hijos? Mira, a ver, cosas generales, de partida los papás no debiesen permitir que los chiquillos menores, yo creo que de 14 años, accedan a las redes sociales, ¿ya? ¿De 14 años? No supervisadas, sí, ¿ya? En general, las redes sociales habitualmente desde los 13 años, pero eso viene de Estados Unidos y por un tema legal, ¿ok? Los adolescentes antes de los 14 años habitualmente no tienen la madre. ¿Y si tienen redes sociales? ¿En qué nos tenemos que fijar? Mira, lo que pasa es que a partir de ahí en el fondo lo que tienen que hacer los papás es enseñarles a ver las redes sociales de una manera crítica, ¿ya? Y que si ven que todo el mundo es flaco, etc., puedan ponerle criterio realidad, decir, a ver, mira a tu alrededor, ¿quiénes tienen ese cuerpo? ¿Cuán real será? Ponerles criterio realidad, ¿ya? Y además supervisar, ojalá, el uso de las redes sociales hasta que los chiquillos puedan usarlas bien, ¿ya? Entonces, para obtener todo lo positivo y no lo negativo. Y además, dos cosas, otras dos cosas, acotar el tiempo de uso, ¿ok? Porque los que tienen más problemas son los que más lo usan también. Y los otros daré el ejemplo. Por eso, doctora, queríamos agradecerle un montón por estar con nosotros, queríamos darle un fuerte aplauso a Verónica Gaete, también a DAP, por supuesto, por esta gran campaña y por el proyecto para la autoestima. Y ya saben que tienen que revisar la historia completa de María en el QR que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Y gracias por traer este tipo de visibilización social que tanto necesitamos. Muchas gracias. Un privilegio. Ya, muchas gracias a ustedes.